Maluma baby, apenas sale el sol y tú te vas corriendo, sé que pensarás que esto me está doliendo, yo no estoy pensando en lo que estás haciendo. Hola, soy Yasmid. Hola, soy Ignore. Hola, soy Mare. Hola, soy Mare. Chicas, ¿cuál es el tema del verano? ¡Te mostramos! Sí. Perdido todo, me has dejado en las sombras. ¡Es el tema del verano! ¡Es el tema del verano! ¡Es el tema del verano! ¡Suscríbete! ¡Es el tema del verano! Gracias por ver el video